Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el honor, el inmenso placer de charlar un ratito con Juan Revenga, conocido dietista-nutricionista, uno de los divulgadores más prolíferos, más tótems de la divulgación científica alimentaria aquí en España, seguro que le conoceréis. Creo que nos ha quedado una charla muy interesante, espero que la disfrutéis. Hemos hablado de temas de actualidad, de temáticas relacionadas con su trayectoria profesional, cómo fueron sus inicios y también sobre algunas polémicas recientes y no tan recientes, polémicas con marcas, tribunales, posibles juicios. En definitiva, una charla muy directa, concreta y también sincera, como todas las intervenciones que suele hacer Juan Revenga. Espero que lo disfrutéis enormemente y sin más dilación, dentro podcast. Juan Revenga, ¿qué tal estás, compañero? Bienvenidísimo a lo del comer, a tu casa sonora. Juan Revenga, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Cuéntanos. Pues es emocionante para mí que fijes tus ojos en mí y que decidas invitarme a tu casa. Bueno. No, te lo digo la verdad, estoy emocionado, como decía esta mujer, emocionada, ilusionada, algo así. Sí, yo te lo comenté cuando hablamos hace unos días, que para mí es un placer tenerte, eras uno de los nombres que estaban por aquí siempre barajándose sobre el aire, te pedían mucho, la verdad, desde hace tiempo. Y, bueno, la verdad que no tengo grandes cosas, digamos, que preguntarte en el sentido de, yo te he preparado aquí una charla súper sesuda, súper concienciuda. La gente sabe que lo que tenemos por aquí es un espacio un poquito más dicharachero, pero sí que quería hablar un poco contigo porque he estado haciendo repaso de tu trayectoria porque, claro, yo cuando empecé en 2016, tú ya eras una figura destacada en el mundo de la divulgación. Yo ya te conocí como, bueno, una persona destacada, pero, claro, gente quizá que te conozca ahora o que te conoce de hace menos tiempo no sabe toda la trayectoria que hay detrás porque he estado revisando y, bueno, tú Twitter te lo abriste por 2011, pero lo que fue tu boom, creo, ¿no? Ahora me matizarás, fue en 2012 cuando empezaste con ese super blog, que es el nutricionista de la general, ¿no? Sí. Empezó siendo en un periódico, en un medio, creo que era 20 minutos, ¿verdad? Y luego ya se independizó un poquito, ¿no? Entonces, si quieres hacer ahí un repaso, ¿cómo fue ese inicio para gente que quizá no te conoce, no te tiene tan fichado? Pues mira, yo me abrí la cuenta de Facebook y de Twitter al mismo tiempo, en el 2011, porque me dijeron que había que tenerlas. Y yo, vale, pues bueno, ahí se queda y ya está. Luego escribí un libro de manos de una editorial aquí muy cercana, muy pequeñita, en Zaragoza, que era mil y una ediciones. El libro era Con las manos en la mesa. Por cierto, si me quiere escribir alguien, es el título, es mi correo, con las manos en la mesa, arroba gemel.com. Viene de ahí el... Sí, viene de ahí el nombre del correo. Bueno, y me dijeron, bueno, pues el libro muy interesante, la verdad que aquí en 20 minutos blogs, pues nos hace falta una temática de estas de nutrición, nos vendría muy bien, tal. Y bueno, pues ya te pones a... Te pasamos aquí con la editora, que te diga un poco cuál es la dinámica, de la rutina, tal y cual. Y estupendo. Y me dice esta chica, que por cierto, un encanto. O sea, Melissa, tú ya me acordaré siempre, es una de las personas con las que más he aprendido a juntar palabras, a poner títulos, a cosas que puedes decir de determinada forma, pero no de otra. O sea, el curso de ética periodística que me dio, o sea, fue brutal durante cuatro años. Y coge y me dice, bueno, pues cuando publiques y comentes tus publicaciones en Twitter o en Facebook, digo, tío, perdona, yo le dije, yo no tengo Facebook ni Twitter. Dice, ¿cómo que no tienes Facebook? Bueno, sí, sí lo tenía, pero que no lo usaba, que así estaba creada en la cuenta, ni sabía cómo se manejaba. Y no, 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 es que, ¿y quién te ha dado este trabajo? Digo, pues el director general. Hostia, vaya... Arsenio Escolar. Arsenio Escolar, nada más y nada menos, me ha dado el... Estaba hablando con él y me dice, pues no sé qué te ha dicho, pero esto es obligatorio post y hay que publicarlo en redes sociales. Que en aquel entonces, punto pelota, era en Twitter y Facebook. Digo, no me jodas, no me jodas, porque me daba auténtico pavor lo de las redes sociales. O sea, me parecía incómoda. Bueno, y así, bueno, pues a la fuerza, a la fuerza entre... en redes sociales con el tema del blog. ¿No? Y repasando el número de post publicados, que he estado, ya he ido hace un rato mirándolo, 848 post publicados, porque he visto este que hiciste como de despedida de... Sí. Estuviste como tres años y medio ahí, ¿verdad? En el blog. De enero del 2012 a septiembre, octubre del 15. O sea, son... Pasada. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Guau, es que claro, haciendo el cálculo es una barbaridad. O sea, para la gente... Claro, ahora estamos acostumbrados a una dinámica, quizá, en nuestro gremio más de... O bien de colaboraciones esporádicas o de otro tipo de... Bueno, de unión con los medios, ¿no? Por así decirlo. Quizá ese blog exclusivo de un divulgador, de una persona destacada, en nuestro gremio al menos no se tiene ya tanto, no lo sé. Estamos como un poco ahí segmentados, ¿no? Y es curioso porque, claro, probablemente sea la persona de nuestro ámbito que más artículos ha escrito. En el nutricionista de la general hay alojados, por los que has dicho tú, 880 o los que fuera, pero los que también se han enlazado porque se han publicado en el Comidista, se han publicado en Nautas o tal y cual, hacen la friolera de 1.200 post. ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! Y yo pensaba que tenía muchos porque yo este año estoy a full en un montón de sitios y tengo como 250 o así, madre mía, tal. Claro, pero esto ya es otra cosa. Y creo que hay poca gente que tenga esa cifra porque sí que he pensado en Gominolas y Gominolas yo creo que tiene muchos menos y él creo que sí que empezó un poquito antes, a lo mejor en 2011 o así. No sé si fue el primero de todos. Pero igualmente estamos hablando de una etapa en la que la comunicación en redes y la divulgación era totalmente diferente. O sea, tú estás pasando de eso, de esos inicios en blog, de cuando estaba todo desierto, que ya te digo, esa dinámica de compartir en redes que ahora es como tan cotidiana, que es en plan, o sea, sí o sí, ni siquiera era como algo normal, ¿no? ¿Cómo has vivido tú, Juan, esa evolución de estos años? Porque yo sí que sigo tu trayectoria y veo que te vas adaptando a los nuevos medios, ¿no? A Instagram, también en Twitter ha cambiado el lenguaje, ahora estás con el tema de tu podcast Factor Intrínseco, que ahora sí quieres te producir un poquito por él, que es de este año, ¿verdad? De 2022. ¿Cómo has visto tú esa evolución? Porque yo sí que te veo que como que te adaptas y demás, ¿no? Quizá más que otros compañeros. ¿Lo haces por necesidad, por obligación, porque te gusta o cómo has vivido esa parte y cómo la ves? Pues mitad y mitad, y aquí hay muchas cosas que contar. Yo por el año 2015-2016, cuando ya estaba full y cuando ya no era por obligación, o sea, yo empecé por obligación, pero luego me enganché, te lo tengo que decir, luego ya vivía en Twitter. Y cuando te digo que vivía en Twitter, es que dejaba al margen el resto de... gran parte de mi vida. Y tenía a mi familia, pues, no lo suficientemente bien atendida. Yo lo primero que hacía, no tengo ningún... Y lo sigo recordando, todos los días lo sigo recordando. Y yo, joder, coño, yo no me voy ahora a coger el teléfono móvil y lo primero que hago nada más despertarme, en vez de darle un beso a mi mujer, es coger y mirar en Twitter, a ver, que me ha comentado, que me ha dejado de seguir, que me ha seguido, que tal y cual, y ya te levantabas. Muchas veces, el primer pie que ponías en el suelo, saliendo de la cama, ya lo ponías encabronado, o feliz. Pero lo jodido es que te lo estaba condicionando las redes sociales. Y esa es la hostia. Entonces, hubo un antes y un después, en el año 2016, calculo yo, el que dije, para esto, es que esto no puede ser. Y cuando me estás jodiendo, también hasta las propias vacaciones, de me voy con la familia a la costa, de tal y cual, y estoy, pues, ahí siete, ocho días. O sea, es que lo tenía hipotecado las redes sociales. No estaba, estaba en la playa con el móvil. Entonces, estaba con el coche, tenía que parar para premiar hoy, que me ha contestado no sé qué, no sé cuál. Mal. Y dije, cortar por los sanos. Fue, pues, como supongo será la deshabitación tabáquica, o cortar con el alcohol, o algo así, fuera. Y lo que sí que es cierto, que en ese impas, precisamente, entraron, vamos a llamarle, las nuevas redes sociales, fundamentalmente Instagram, que empezó a ser personita Instagram, creo yo, pues, por el 16, 17, algo así, empezó a tener mayor relevancia, cuando empezó, empezó, y a mí me dio una pereza que me moría. Más que nada porque, además, ten en cuenta que no estaba, no era mi formato. Quien dice Facebook, Twitter, pues, sean texto, y ya está, pues, si querías poner una fotito, pues, poner una fotito y ya está. Esto era imagen, y vídeo y tal, y la verdad que me costó mucho entrar. Y yo entré, así como tal, a regañadientes en Instagram, y sigo a regañadientes, pues, por el año 2018, una cosa así. Te digo regañadientes porque ya me estaba curando, ya me había curado de, sin problema, de la adicción de Twitter, fundamentalmente. Entonces, esto, yo lo veía como un reto, algo que no conocía, que también me podía volver a enganchar y que no me apetecía. Y te digo la verdad, en Instagram no me siento cómodo. Excuso decirte en TikTok. Bueno, eso ya... Ahí todavía no he metido la pasita. Eso ya es un mundo higienoto para nosotros, ¿no? La verdad que yo creo que no, o sea, cualquier persona que haya empezado en ese periodo de blogs, de inicio de Twitter, creo que nadie se siente del todo cómodo en Instagram. Porque es una red que no está hecha para divulgar realmente. Es una red que nosotros hemos forzado un poco la maquinaria y que es verdad que a día de hoy hay toda una estructura de posts, de infografías, de carruseles, que eso es un poco artificial realmente si lo piensas y que muchas veces la gente se queja de compañeros quizá más jóvenes que sí que han nacido o han empezado a divulgar en Instagram, que no tiene suficiente repercusión, que si el algoritmo es esto, el algoritmo lo otro. Entonces, es una... También yo creo que es un síntoma muy interesante de cómo va evolucionando la comunicación y la divulgación en redes. Cada vez hacia formatos más cortos también, con todo esto de TikTok, que en nuestro sector quizá no está tan... Bueno, estandarizado, porque yo sí que noto que en otros gremios de divulgación científica pues nos llevan un poco más de ventaja, ¿no? Hay gente en TikTok que sí que lo está petando quizá por la temática, por lo rimbombante que pueda ser, porque ya sabes que la nutrición muchas veces y la alimentación en general, pues no tiene nada fijo. Es una escala de grises total, ¿no? No es sí o no. Entonces, yo creo que esos formatos, quizá para la gente joven que ya digo, yo no he empezado en esta época y yo que me sumé casi al final. Yo empecé en 2016, fue cuando terminé la carrera, ¿no? Y ya pillé esa última parte de blog, ya muy empezando estos nuevos formatos. Creo que es muy curioso ver cómo ha evolucionado esa parte y también que la gente comprenda. Yo creo que es importante que atarse a una sola red social o a un formato creo que es un error, ¿no? Hay gente que pone todos los huevos en la misma cesta, el mismo gallinero, y que a veces se topa con la realidad. Yo veo cuentas de gente que empieza a divulgar en Instagram y que a los meses, al año, paran porque no ven que tienen esa repercusión. Y me da pena porque creo que la alimentación y la nutrición es un sector que merece ser explotado o crecer mucho más y que realmente, pues, salvo casos contados, no... Crecer mucho más no sé qué decirte, porque esto es una locura. Por lo menos, no sé, más que crecer mucho más, lo que habría que poner es mucho más sentido común de entre todo lo que hay. Y luego, con respecto a Instagram, yo creo que una de las reflexiones más acertadas, y lo leí el otro día en un artículo, y es que tiene una falsa apariencia de red social bidireccional, en el que hay un contacto más o menos estrecho con tus seguidores y tal y cual. Y, perdona, hablando pronto, mal y claro, y una mierda, quiero decir, es un contenido típicamente unidireccional. Sí. Y además, y eso sí que me... Hay que ver también los distintos contextos o personalidades o actitudes que se reúnen en una y otra red social. En Twitter, pues, eso es la puta selva. O sea, hay... Hay, pues, eso, ataques a la yugular, hachazos y tal y cual. Y en Instagram es todo un flower power que es que flipa. Sí, demasiado quizá, ¿no? Para los que somos más de Twitter, se hace demasiado pasteloso, muy edulcorado, ¿no? Pues, yo creo que hablar de Twitter y de polémicas, de follón y de Juan Revenga, es casi una obligación, ¿no? Porque he visto a pocas personas... Lo comentaba, te lo dije también cuando preparamos o te invité a la charla, en el podcast este anterior, hace poquito que hemos estado los dos, con... Alberto Ramírez. Con Alberto, que me preguntaba por ti y demás, y yo, es que Juan Revenga puede tirarse una hora contestando a un usuario promedio cualquiera de Twitter y está ahí tan tranquilo, o sea, súper firme con tus convicciones, con eso que decías, de también dedicar mucho tiempo a estas cosas. ¿Cuál ha sido la más gorda, la liada más gorda que recuerdas de Twitter o que al menos a ti te haya afectado más? Porque yo también, pues eso, me muevo en esa selva y a veces te deja un poco trastocado, Una conversación o una polémica de ese tipo te fastidia no solo el día, sino la semana y quizá algo más, ¿no? Hubo dos, hubo dos que recuerdo con especial impacto. Una, porque llegó a los tribunales... Ostras, esa no me la sé yo, o no la recuerdo. Sí, sí. Bueno, no. Llegó a los tribunales, pero en el tribunal en primera instancia dijo al juez, a los que denunciaban, que no era yo, a los que me denunciaban, señores no tienen caso, este señor está en el perfecto uso de su palabra, no está faltando y si quieren seguir lo van a tener difícil. Pero me llegó una requisitoria de que se había puesto una denuncia contra mí de las... No hay un mayor problema para decirlo, pero tal vez del público, de la SEZCA, de la Sociedad Española Biotética y Ciencias de la Alimentación. El tuit en cuestión decía lo siguiente. En mi opinión, y eso me salvó mucho, que vaya tomando nota la gente y lo hice sin intención de cubrirme las espaldas, pero luego fue lo que verdaderamente me sirvió para que el juez dijera, este señor está expresando su opinión y no les está llamando, está haciendo una comparación. Yo dije, en mi opinión, las furcias son al amor lo que la SEZCA a la nutrición. Uf, eso lo pones en 2022 y te cancelan... Pues está ahí todavía, ¿eh? Quiero decir, si tú pones arroba juan guión bajo re venga furcias... La verdad que es una búsqueda complicada, ¿eh? Si alguien busca a ti en Twitter por su propia voluntad, quizá se cumple, ¡Ostras! Pues sí, me denunciaron por eso. A mí ya... Porque decían que esto era el fruto de una campaña que teníamos orquestada, campaña de desprestigio, que teníamos orquestada Josep Roussolillo y yo contra la SEZCA. Recordemos que era aquel entonces... Y además, a ver, ¿por qué aquel tuit? ¿Por qué aquel tuit? ¿Por qué la SEZCA promocionaba un curso online para en seis meses hacerse nutricionista? Podrías trabajar aquí o allá, tal y cual. De hecho, en el blog, en el famoso blog que has comentado antes, hay dos o tres entradas a colación de precisamente ese cursillito de las narices, ¿no? ¡Ostras! Y entonces, claro, dije, a ver, por favor, que es que además tenía dietistas nutricionistas dando el curso. ¿Cómo puedes coger y en seis meses decirle a alguien que además que os quedaba igual, que podría ser tecnólogo de los alimentos, podría ser profesorante de la enfermería, podría ser peluquero con todo el respeto que se merece el gremio o taxista o fontanero, que en seis meses tú te hacías online nutricionista. Ojo, y de ahí el tuit. Claro, al final viene de, en tu opinión, ¿no? El presuntamente, en mi opinión, todo eso es verdad que salva mucho en estas cuestiones. Y has dicho que eran dos, ¿y la otra cuál es? La otra, te acordarás si fue más reciente, porque aquello creo que era 2013-2014, si mal no recuerdo, la de la sesca, y este fue 2016 y además sirvió precisamente un poquito como detonante precisamente para ese cambio, ¿no? Que te he comentado antes de darme cuenta de la adicción, de los problemas, de la ansiedad que me generaba y todas estas cuestiones. Fue sin mayor malicia, la verdad, fue contundente también, ¿no? Porque yo cuando saco la mano a pasear, pues... Si no lo hace con... La saco para sacarla, ¿no? No, pues había una pizarra, era un... En un típico negocio de estos de gominolas de toda 100, de gominolas al peso o tal y cual de aquí de Zaragoza, había una pizarra en la entrada en la que ponía... Ya se ha acabado la operación bikini. Es el momento de la bomba del verano. O sea, la operación bikini, la bomba del verano... Yo le dije que me parecía pues que un despropósito de publicidad. Primero, el hacer buena la operación bikini. El segundo, decís, ya deja de cuidarte, pues ya te puedes meter, yo qué sé, tendría el helado ese famoso, pues 1500 kilocalorías, eran 6 bolas, no sé, un despropósito. Y la respuesta es que no sé por qué fue súper beligerante por parte de la población. Es un negocio que está intentando vender, que no sé qué, que no sé cuál. Hostia, me suena un poco ahora. Y de ahí pasaron a los insultos y hijo de puta, no sé qué, no sé cuál, tú no tienes familia, y tal y tal. Y el detonante fue el siguiente, pues ahora mismo, boca chancla, me vas a decir, ¿dónde está esa heladería que me voy a comprar tres y me las voy a tomar a tu salud? y le dije, en la misma esquina que trabaja tu madre. La fija, la fija, al final del tema va por la misma dirección. Sí, sí, no, pero es que ya había, toda esta respuesta fue un calentón. Y que te pilla quizá un aluvión de mensaje muy gordo y a quitar ahí también. Eso es, porque venía un calentón después de que me habían venido calentando muchísimo la cabeza. Ostras. Me pasé y yo siempre que he retirado un tuit, siempre le echo una fotografía y le he dicho, retiro este tuit y lo retiro por esto, por esto, por esto. Si tengo que pedir disculpas las pido, pero yo no se me ocurre retirar un tuit y no decir esta boca es mía. Si yo retiro, digo, me he confundido, me he colado, esto es lo que dije, lo dije por esto y por esto y bueno, pues creo que es oportuno retirarlo y ya no va a estar aquí. Pero ese tuit, o sea, la imagen del tuit, retiré el tuit del de la misma esquina que trabaja tu madre, pero le hice una fotografía y posteé en tuit justificándolo o explicando o disculpándome y disculpándome y retirándolo. Sí, para que quede constancia porque es verdad que hay veces que la gente borra tuits o cosas y sin dar explicación y demás. Si hablamos de polémicas, hay un tema que es ineludible porque si no hablamos de él, la gente va a decir, pero por favor, ¿cómo te hace Juan Revenga y no le preguntas por esto? Juan, tema Real Fooding, tema Carlos Ríos, un tema sobre el que tú has sido muy crítico y que, bueno, recientemente, vamos a ser totalmente sinceros porque no sé exactamente cuándo emitiremos esto pero lo estamos grabando a 2 de agosto, con cierto margen a cuando se emita. Y te dije el otro día, digo, madre mía, como pase alguna gorda, esto va a ser, vamos a tener que cancelar o hacer algún disclaimer o algo, ¿no? esperemos que este meta de agosto sea tranquilito con estas cuestiones y con cualquier otra pero recientemente, bueno, salió un artículo en el país creo recordar en el que tú colaboraste que fue portada, fue súper viral que ya venía precedido, ¿no? de una serie de críticas y, bueno, de compañeros, no solo tuyos, de todo este tema de los productos Real Fooding, que si croissant, que si helado, que si tal, ¿qué está pasando con esto? ¿crees realmente que la cosa va a ir a más y cómo percibes tú, bueno, la gente que te siga ya lo sabrá, ¿no? Pero, ¿cómo ves esa parte del Real Fooding? ¿Realmente crees que es tan malo como se está diciendo, como últimamente estamos diciendo los profesionales? Porque yo sí que veo una parte, luego te matizaré, ya sabes que mi opinión es un poquito más suave o liviana, de hecho, yo he entrevistado a Carlos recientemente, creo que también lo sabes. Y en el podcast también, de hecho hablamos, ¿verdad? Cuando iba a venir al podcast, creo recordar que hablamos y te lo conté en primicia, me acabo de acordar, no me acordaba. Pero bueno, digamos que tengo una postura más neutra, luego si quieres pues podemos debatir y comentarlo. ¿Cómo ves ese tema y qué es lo que también te lleva a ti o eso me interesa, esa motivación tuya a criticar esos productos o el movimiento de la marca, digamos, en general? Me lleva a criticar ese tipo de acciones, lo mismo que me llevó a criticar a Telepizza que también fue portada en el país, con el tema de Ayuso y los comedores sociales con el confinamiento, a criticar a la Sociedad Española de Diótica y Ciencias de la Alimentación, a Danone, a Nestlé, a Unilever y por las mismas razones y porque creo que rema en contra de los intereses de salud pública que me hace mucha gracia cuando me dicen ¿qué poco te metes con los grandes? Y yo, perdona. Mira los 870 post previos, ¿no? Sí, sí. No, es verdad que tú, por ejemplo, creo que eres una figura igual que otros compañeros que es el mismo rasero, es decir, lo mismo que aplico para este, para otro. Pero yo sí que he notado en estos últimos tiempos quizá una fijación excesiva. No diría, muchos hablan de boicot, de que si no sé, yo todo ese mensaje que él dice de que me quieren boicotear, yo digo eso, no me cuentes milongas porque yo eso no me lo creo. Eso es un mensaje de exageración. Lo que, el mensaje, o sea, el error creo que está en que él exagera muchas veces los problemas y las críticas que le hacen, pero es que yo creo que esta vez ha sido tan gordo. De hecho, ayer estaba viendo sus stories precisamente de Carlos Ríos y puso, no sé si es la verdad, entiendo que sí, que han retirado el croissant y no sé si otro producto más o una galleta, es de Alcampo y de Carrefour y puso que era por el artículo del país. Eso lo puso justo ayer en stories, tal, o sea que al final ha servido yo creo que para, bueno, esas críticas masivas, yo creo que lo del país fue ya un detonante brutal, o sea, fue un después, yo creo que sí que la ha podido afectar mucho y hacer mucho daño, de hecho él lo decía y bueno, al margen de ese artículo que fue ya como la guinda, sí que previamente yo se lo dije a él cuando le hice la entrevista esta en texto, ¿no? En medio digital, le dije, es que si no hubieran lanzado quizá tanto producto polémico seguido, es decir, croissant, helado, tal, no sé qué, dentro de su ideal de supermercado más saludable, yo entiendo ese mensaje, ¿no? Tiene que haber de todo, procesados más o menos saludables, luego podemos matizar si realmente ese producto tiene mejor cabida en la dieta o no, porque a veces cuando sacó la crema de cacao se equivocó bastante la comunicación, ¿no? Aparte de en el etiquetar, se equivocó, lo ha corregido y tal, es verdad que luego cuando corrige o cambia cosas, pues de aquella forma se comunica, pero el tema es que yo entiendo que esos productos pueden tener cierta cabida y cierto contexto, pero claro, tío, si los sacas todos seguidos, cuatro o cinco, la gente no va a perder el foco de lo que es el real fooding, ¿no? Yo creo que ese ha sido un poco el detonante. Pues es que estás dando tú la explicación de por qué tanta fijación, de fijación nada en absoluto y cuando alguien me dice ¿cuántos han pagado? Digo, ya me gustaría cobrar algo por esto, pero yo no estoy cobrando absolutamente nada por criticar ni a Danone, ni a Unilever, ni a un medio de comunicación, ni a un determinado político, ni a Carlos Ríos y su real fooding, no. Y ojalá, ojalá sí que me pagaran y mucho, pero no, nada cero. ¿Y por qué tanta fijación? Pues porque él se ha empeñado o tiene una línea comercial, me imagino, bien diseñada y dirigida a seguir una serie de procesos y ha coincidido que es en este 2022 cuando se ha dado la salida al mercado de un montón de productos y ¿qué quieres que te diga? Yo sigo manteniendo que como hay en 40.000 posts que he escrito o que han tomado de mi opinión que la expresión galleta saludable es un oxímoron. Para quien no conozca lo que es oxímoron es una figura retórica igual que la hipérbole, el hiperbatón y todas estas que nos suena del bachillerato y os recuerdo oxímoron es una construcción en cuya estructura aparece en términos imposibles. Por ejemplo, se hizo un silencio atronador. Silencio atronador no puede ser. Un segundo eterno. No, no, un segundo eterno no puede ser, es un segundo. La nieve ardiente. No, la nieve es helada. Pues galleta saludable es no oxímoron. Es no oxímoron, galleta saludable, es no oxímoron, croissant saludable, refresco saludable, bueno, refresco, tal y como tenemos entendido, un vaso de agua es un refresco porque te refresca. Claro, que al final la gramática y la terminología es... Entiéndeme, ese tipo de productos saludables para mí son un imposible. Entonces, la máxima es la siguiente, la que yo mantengo para justificar de alguna forma mi posicionamiento. Todo el mundo sabe, tú el primero Mario, lo sabe Julio Basulto, lo sabe Beatriz Roble, lo sabe Miguel Ángel Urbeña, lo sabe Juan Rarenga, lo sabe todo el mundo. ¿Cuánto cuesta que la gente coma apio, berenjenas, pepino y luego con gusto judías verdes, borraja, anchoas en temporada y fruta en temporada? Sabemos lo que cuesta y sabemos lo que cuesta vender ese mensaje y creo que se ha ido por la vía de un mensaje que comercialmente hablando tiene un mayor beneficio y que sí, comercialmente hablando tiene ese beneficio pero que le estás haciendo un flaco servicio a vamos a llamarle tú, no existe esto pero como si existiera o en más emoción no existiera, existiera tu código deontológico o tu juramento hipocrático. Vamos a llamarle un juramento hipocrático. Yo creo que estás traicionando lo que es entiéndeme que yo tampoco creo en términos de pureza dietética. Es decir, que haya que comer todos como si fuéramos arcetas, como si fuéramos monjes de cartujos o cosas así. No. Pero de ahí a promocionar lo que ya está en el mercado y que tenemos... Mira, yo tengo un ejemplo. Lo utilizo mucho en clase. Para definir, todo el mundo utiliza muchas veces la pirámide de los alimentos, la rueda de los alimentos o el plato para comer saludable como guía alimentaria. Yo tengo el trenecito de Juan Revenga. En el trenecito de Juan Revenga... El trenecito. La guagua, ¿no? Pero no pienses mal, ¿eh? No, no, yo no pienso nada. No, te has ruido. Entonces, en cada vagón van los grupos de los alimentos y están ordenados los vagones por... De más saludable cuanto más cerca estás de la cabecera y menos saludable cuanto más hacia la cola del tren estás. Del trenecito. Entonces, ¿qué tenemos? Además, esos vagones normalmente son intercambiables. Es decir, tú puedes poner en el primer vagón las frutas, en el segundo puedes poner las verduras y hortalizas, en el siguiente puedes poner las legumbres, en el siguiente puedes poner los frutos secos y ese conjunto de vagones los puedes mover y así tal y cual. Y además, dentro de cada vagón vas a ir sentando también los alimentos también, los alimentos que pertenecen a esa categoría también en base a esa categorización de ideal nutricional. Se ve más fácil en los siguientes vagones. Luego empiezas ya que si con el pescado, que si con la carne, que si con los procesados, la pastelería, la bollería, tal y cual. Entonces, claro que en el vagón de las galletas, que está a tomar por culo en el trenecito cuando venga, eso es, claro que en el vagón de las galletas puedes poner las galletas más adelante o más atrás de la cabecera, ¿no? Pero es el vagón de las galletas. No me cuentes milongas. Y ese vagón de las galletas no se puede venir a las primeras posiciones de los vagones ni ningún producto del vagón de las galletas o los croissants o la pastelería se puede venir a los vagones de más adelante. Y eso es, entonces, ¿dónde está Carlos Ríos promocionando el grueso? No todos, ¿eh? El grueso de su negocio no movimiento de su marca en los últimos vagones. Entonces, promocionar los últimos vagones maldita la falta que hace. Yo creo que el error ha sido ese. Sí que es verdad que empezó con el tema del humus que también en su día fue... De guacamole. Sí, sí, sí. Sí, que ahí dice bueno, vale, tal. También recibe alguna crítica porque es verdad que tanto lanzamiento... No dije nada. Es más, al contrario. Y quiero dejar esto claro porque, bueno, te dicen tantos comentarios de gente que no te conoce. Claro. Carlos Ríos y yo no nos hemos... Nos conocemos personalmente, no hemos sido nunca amigos, sí nos hemos tenido un respeto y una confianza. y nos hemos apoyado y nos hemos usado, utilizado y oye, mira, qué chulo esto lo que está haciendo contra la vida azul. Por ejemplo, de esto de Alcampo, ole ole Carlos Ríos y tal y cual, ole ole, y quiere decir que se pueden ir a consultar los tweets o Instagram, creo que no, todavía no está en Instagram. Ole ole Carlos Ríos y luego, pues no. Es decir, esto no es una cuestión de traicionarnos ni muchísimo menos. Es una cuestión de que yo con Carlos Ríos igual que la tendría con mi mujer o tengo con mis amigos. Los tengo, es mi mujer, es mi pareja porque yo la he elegido, ella me ha elegido a mí y todas esas cosas y tenemos unos puntos de unión que nos reúnen y coincidimos y nos mantenemos pero si eso se rompiera un día y esas cosas me han dicho que pasan, pues habría que pensar en otras estrategias de relación. Y esto es lo que, en mi opinión, ha pasado con Carlos Ríos. Que hemos pasado de tener un punto de conexión, un punto bisagra de acercamiento, bueno, de acercamiento, de coincidencia y se ha desaparecido y todo lo contrario, es que la bisagra era así y se ha vuelto del otro lado. Quiero decir, ha pasado al otro lado. Ya no es convergencia, es divergencia. Sí. Pero antes éramos... Sí, se puede consultar y por eso yo creo que a mucha gente también, a mí personalmente es algo que me duele porque también como seguidor de perfiles como el tuyo y de otros compañeros desde hace tiempo, ver un poco esos roces, al final al seguidor puro que le gusta la divulgación de nutrición, yo creo que le puede doler sobre todo si tiene todavía cierto vínculo con ambas partes. Claro. En esa parte, tú decías que, claro, no se trata de traición y demás. Yo entiendo el punto, claro, de nutricionista, de los nutricionistas. ¿Tú sientes que Carlos Ríos sí que ha traicionado un poco a la profesión por esa parte? ¿O crees que simplemente se ha derivado, se ha desviado del camino con lo que hace? Yo creo que ahí no hay disyuntiva en las respuestas que me ofreces, en las opciones que me ofreces. Yo creo que es una opinión absolutamente personal que ha primado el negocio sobre cualquier otra cuestión. Poderoso caballero de un dinero, dilo como quieras. Es muy loable, es decir, que cada uno hace, mientras sea legal, pues todo el mundo le puede hacer en un momento dado palmas, pero desde el punto de vista profesional, yo particularmente no va a estar conmigo en esa línea. Que evidentemente que tú estás ahí y yo estoy aquí en mi despacho porque nos ganamos la vida así y queremos obtener dinero y nuestros hijos, bueno, tú no tienes hijos, ¿no, Mario? No, de momento no. Reconocidos. Pero mis hijas comen, van al colegio, bueno, ya una a la universidad, hacen sus actividades extraescolares y tienen su vida y tienes que vivir de algo. Pero creo que, como te digo antes, yo creo que es una cuestión de que si lo hubiese, para mí, Carlos Ríos ha defraudado al código deontológico o al juramento hipocrático que nunca hemos hecho ni se va a ver en temas de nutrición. Pero para mí, a los valores que yo tengo, pues ahora no son los que yo, los que nos alinean. Yo creo que este punto de, no sé si es de no retorno, pero todo el tema este del artículo del país, de, bueno, ese ya aluvión de críticas tan grande, yo creo que puede ser un punto de inflexión para que quizás se modere un poco o que quizás empiece a hacer las cosas mejor dentro de que sigue teniendo su negocio, sus ventas y todo eso. De hecho, no sé si has visto que ha lanzado un nuevo servicio, el tema este de la comida a domicilio, se llama Real Food in to Go y yo tenía miedo porque pensaba que iba a ser rollo hamburguesas, patatas fritas y tal, versiones más saludables, pero parece que ha lanzado como una carta que dentro creo que también lleva alguna hamburguesa, pero tipo delivery de comida más saludable, entonces a priori parece que es un poco, yo creo que va a seguir la línea, quizás se va a dejar de tanto producto polémico y va a seguir más la línea pues que también siguen muchos perfiles que tiene de Instagram, de Real Food in, tienen varios perfiles de recetas que la gente más joven que nos escucha seguro que quizás hasta lo conoces solamente por eso, yo creo que son perfiles que están muy bien y que también hacen pues una parte positiva. Es verdad que dentro del grueso pues todo suma y por lo que se ha hecho más conocido y más polémico por desgracia ha sido por estos lanzamientos tan turbios, ¿no? Cambiando un poco de tercio, Juan, porque no vamos a monopolizar aquí el tema Real Food, aunque a la gente le gustaría que eso lo sé yo, sí que te quería preguntar... Para hacerle un llamamiento porque esto lo va a ver Carlos, ¿no? No lo sé, bueno, se lo puedo pasar por LinkedIn porque él me habla por LinkedIn, lo cual es muy bonito y muy curioso. Pues sí, es verdad que a ti te bloqueó en Instagram y que no querías que te volviera... Te lo sabes, pero ahora me ha desbloqueado, me desbloqueó desde nuestros últimos acercamientos ya somos amigues. Pues yo, Carlos, si tienes la oportunidad de escuchar esto o alguien que te lo traslade, yo a mí me gustaría de verdad que con la visibilidad que tú tienes, la capacidad que tú tienes de llegar a la gente y que conseguiste hacer cosas invisibles, que, bueno, lo que hemos dicho tantas veces en forma de memes, que un gran poder requiere una gran responsabilidad y que te pases al lado luminoso de la fuerza. De verdad. Es más jodido, es más jodido. Vender berenjenas cuesta mucho más que vender corazans saludables. Mucho más. Pero de verdad, tú tienes esa visibilidad y tienes la capacidad de hacerlo bien. Así que, de verdad, una vez nos respetamos y, bueno, nos seguimos respetando, ¿no? Pero una vez coincidimos y a mí me encantaría volver a coincidir. Pero vamos, en la línea actual que yo conozco, no, no, sea posible. Parece complicado, parece complicado, pero bueno, quién sabe, ¿no? Quizá en unos años todo vuelva a converger, a unirse y nada. Es un tema que creo que va a estar ahí siempre y también es un poco también ridículo pearlo o no hablarlo cuando está todo el mundo pensando y deseando que se hable de eso, ¿no? Y creo que está bien que cada uno dé su opinión y también que hay diferentes posiciones. Yo por eso te decía lo de que, claro, vuestra parte como nutricionistas, que al no serlo yo y sí que estamos muy alineados en casi todos los temas, quizá cambie el punto de vista porque todo el tema de la innovación en la industria, de esas mejoras, yo quizá sí que las percibo con otro prisma que con el tiempo ha ido cambiando, o sea, mi opinión hace todo esto ha sido muy variable y sí que le veo el potencial de realmente querer hacer cosas chulas. Otra cosa es que haya estado más o menos acertado, yo creo que a nivel comunicación, de hecho yo se lo dije a él, tiene mucho por mejorar y es la parte más flaca, sobre todo cuando anuncia los productos en Instagram y bueno, lo de la OV untable que eso no hay por dónde cogerlo, que quieres que te diga, lo siento, pero a pesar de eso es que no lo hemos mencionado pero eso fue previamente a todo esto, fue un poco también el detonante, es un producto que bueno, está muy cogido con pinzas y demás, pero esperemos que próximamente pues salga ese mensaje de Juan Revenga a la luz y que Carlos Ríos se abrace un poco, lo que viene a ser la parte más luminosa de la nutrición. Entonces también te ríes, lo ves viable, por lo que... A ver, sí. Dicho eso, te quería preguntar por ir un poco encarando la parte final, que ya llevamos aquí 40 minutazos, Juan, la verdad que es maravilloso, espectacular. Te quería preguntar por el tema de tu podcast, de Factor Intrínseco, que estás ahí ahora a tope, te comentaba antes de la grabación, ¿cómo llevas esto del mundo podcast, de lanzarte a las ondas, de cómo surgió la idea y cómo lo estás viviendo? ¿Te está molando el tema o qué? Me está molando mucho, pero lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con lo que yo planifique hacer. Eso pasa mucho también. Eso suele pasar. Este cuarto tan chulo que veis aquí con los Stormtroopers detrás y tal y cual. Ahí arriba, que no se ve, hay una pantalla croma de esta desplegable. Entonces, si ahora la bajara, luego podríamos poner cualquier fondo que quisiéramos y tal. Entonces, la idea era hacer, cuando el confinamiento, era hacer contenidos audiovisuales, no audios, sino audiovisuales. Hacer vídeos. Un poco lo que hace, y que lo hace fantásticamente bien, Julio, que me encantan los cursos, los julebasultos. Así que los que estéis escuchando, que se vayan rápidamente a la oferta de cursos de julebasultos. Pues era un poco eso, y por mera imitación, así te lo digo. Además, era el propio Julio el que me llamaba Hazlo, no sé qué, tal y cual, porque compensa, económicamente hablando, porque, tal, entonces, pues había una inversión ahí de crear un espacio en mi domicilio para tener esa actividad audiovisual. Y se cruzó en mi camino Daniel Sanz, que todo el mundo conoce, aquí voy a romper un poco la confidencialidad paciente profesional, porque Daniel Sanz, bueno, ya lo hemos dicho en el podcast, fue un paciente, vino a mi consulta, en su día ya lo tengo, y bueno, y este hombre era de los podcast, empezó con el podcast antes que yo con el blog, antes que el blog, pues imagínate, o sea, si en el 2012 era un erial el tema del blog, imagínate lo del podcast, o sea, es un podcaster de amplio recorrido, ya ha abierto y cerrado varios, sigue con algunos y tal y con distintos canales, y está, enfermizamente preocupado por el tema de las cuestiones técnicas y el sonido, y se ha gastado lo que yo creo que hasta lo que no tiene y, bueno, mucha pasta invertido en su equipo de sonido, de grabación, que si segunda etapa, que si no sé qué cosas que yo no entiendo, sinceramente. Y se cruzó conmigo porque me hizo una, me dice, oye, soy Daniel, ¿te acuerdas de mí? Que, pues ahora tengo este otro problema, me comentó un problemilla que tenía también de salud y a ver por dónde le podía orientar, porque ya habíamos dejado de ser parte, ya habíamos dejado de tener relación hacía dos o tres años. Le cuento, hablamos un poco de nuestra vida y le cuento el tema este, incluso me dice, pues yo te puedo ayudar porque conozco un poco de iluminación, tal y cual, y te puedo grabar, y a lo mejor luego edición, y estuvimos hablando de tal y cual, pero hombre, lo que verdaderamente yo soy y me gustaría que tú hicieras o que hiciéramos es podcast, hacer un canal de podcast contigo. Y dije, qué pereza, no sé qué, no sé cuál, y luego con un cliente que tengo, digo, oye, pues voy a hacer una cosa, voy a hacer un contenido que tengo para Oriva, para la Interprofesional del Acid Torujo de Oliva, voy a hacer un contenido sonoro, y voy a ir a ver dónde lo cuelgo, lo pongo en mis redes, pero así, pero sí, que sea podcast, un contenido sonoro, lo grabo contigo, oye, y una cosa llevo a la otra, fue un poquito lo de, venga, solo la puntita, y bueno, y luego pues hasta el fondo. Joaquín, fuera de contexto, Juan Revenga desatado. Y a ver, bueno, las referencias sexuales son siempre, todo el mundo las entiende, o sea, ¿por qué no es hablar con tonterías? Y la verdad es que me está gustando, y como pensamos que no existía, pensamos en un formato que no existiera de podcast, que era el del diálogo, que sí que existía, pero el que no existía entre un profesional y un lego en la materia de nutrición, y que sí que el tema de nutrición podía ser el gancho, podía ser el anzuelo, o el clickbait, si tú querías, pero al final, de los 40 minutos, pues terminamos hablando de nuestras cosas, terminamos sacando chascarrillos, terminamos sacando acontecidos, aunque sí, entre el 90 y el 60% es nutrición, pero muchas veces es el 60% del contenido, porque nos va la pincha y nos reímos y tal, y es eso, y al final, hay mucha gente que sigue el podcast por Daniel antes que por Juan Revenga, y lo sigue porque le hace gracia, un tío que se expresa abiertamente sobre eso, sobre cosas que no sabe. Es una interacción curiosa, desde luego, y que nos llevamos bien, él es muy, muy, muy aragonés, yo por el acento ya estaréis oyendo muchos que también parezco aragonés, pero no lo soy, yo soy de Pamplona, entonces me hace muchas gracias cosas suyas y bueno, compartimos esas historias. Tenemos un salto generacional mínimo, pero evidente nos llevamos 10 años y es interesante ese salto generacional porque no es entero, vamos a decir, no es un paso entero, es medio paso, y entonces yo le puedo, me da pie a que yo le explique cosas o él me las explica a mí, está chulo. No, desde luego, desde aquí recomendamos fervientemente a los escuchantes que se pasen por allí, que la verdad que es un contenido muy chulo, y a mí me sorprendió cuando lo anunciaste, dije, joder, qué guay tener por aquí a Juan, por eso que te decía de una persona que le gusta eso, pues no quedas estancado y vas a ir evolucionando, innovando y según sale en formatos, así que nada, podemos confirmar que en 2023 Juan Revenga se abrirá TikTok, por lo que parece, para cerrar en la guinda, ¿no? Te ves aquí bailando un poco o algo. veo más probable que tú y yo juguemos un partido en Wimbledon, además, tal como vamos vestidos. Al pádel sí, si quieres, al pádel echamos un partidillo. En Wimbledon, que vamos de blanco y además es obligatorio ir de blanco. No ha sido planificado, no lo hemos preparado, lo hemos dicho antes de comenzar a grabar, te he dicho, nos hemos, pero yo me estoy dando cuenta que tengo un poco más arrugado que tú, el este, puede ser que al no haber arrugado. Me has arrugado yo, tío. Yo es que no lo he planchado y estoy todo el rato aquí sufriendo y digo, madre mía, qué poca decencia aquí delante de Juan Revenga, me van a echar a los ojos. Claro, claro, claro. Me fue a tu madre. El corte de estilo, perfecto. Entonces, no te ves en TikTok, ¿no? Ahí echándote unos unos pabeloteos. Tanto como lo de Wimbledon, ya te digo. Ni enseñando abdominales, ni culo, ni bíceps, ni cosas así, tampoco me veo. Tampoco, ¿no? Es un estilo de divulgación. Pero claro, eso también ha cambiado, Ya me lo han dicho mucha gente. Dice, a ver, empezó siendo lo que es Instagram, perdón, TikTok, y sí que es cierto lo que tú has comentado antes, pues que ha habido una evolución, que ha habido gente que ha sabido ver la potencialidad que tiene y visibilidad que tiene la plataforma y que se están haciendo contenidos divulgativos muy interesantes, sin necesidad de enseñar bíceps. Sí, no, es verdad que TikTok ahora, por eso te decía, en otro gremio es gente que así más joven que divulga sobre temas de física y demás. Hay un potencial brutal, incluso gente que en otros medios como YouTube no había terminado de triunfar en ese formato así más corto, más dinámico, consigue enganchar con la gente. Creo que es una deuda pendiente que tenemos en nutrición y alimentación en general, porque yo creo que hay temas muy interesantes y que solo falta dar con el click, ¿no? De la forma de contarlo. Sí, sí. Sobre, has mencionado antes a... Bueno, dime, perdona, que yo voy del tirón y no dejo hablar. Se me estaba olvidando mencionar a una persona en el mundo del podcast, de este podcast, de factor intrínseco, que por cierto, ya sé que tiene nombre, tú ya sabes lo que es factor intrínseco, pero la gente no sabe qué es. Pero tiene nombre de tertulia de debate político, factor intrínseco. Sí, factor intrínseco noche, le falta, ¿no? Falta está el nombre de Teresa Castillo, que es la mujer de Daniel Sanz, que es la que se pega a las curradas, porque yo voy allí a pasármelo bien y de hecho me lo paso bien y se nota. Yo sí, además, el podcast sí que va a tener cierto recorrido porque yo me lo paso bien. Eso es lo más importante. Es que yo no hago otra cosa más que pasármelo bien. Preparo el tema, no te digo nada, no te exagero nada, 20 minutos antes de... He hecho un vistazo a ver qué tal y cual puedo decir. Hace un mini guión de cuatro ideas, pero luego el que se... La que se pega a la currada de seis o siete horas editando una hora, cuarenta minutos o una hora de tal, y se pega seis, siete horas. Y no es porque no sepa, es porque sabe mucho. No, no, y que el tema de la edición, yo te lo digo, yo soy totalmente Juan Palomo, yo me lo uso, yo me lo como, yo grabo todo, lo hago todo y el curro que hay detrás de edición, sobre todo de vídeos de YouTube y cosas de estas, la gente no tiene ni idea. Entonces contar con alguien que te ayude en esa parte es oro puro. Así que desde aquí pues a Teresa también le mandamos un saludo y gracias por estar ahí al mando, al mando técnico. Te quería preguntar, bueno, más que nada compartirte una reflexión, yo como siempre aquí con mis movidas, sobre Julio Basulto y me hace mucha gracia que a día de hoy todavía hay gente que os confunda, porque hace poco leí en un post que todavía... Quiero hablar de eso contigo porque yo confieso que cuando empecé, claro, más o menos el mismo número de seguidores. Los dos empiezan por J. En aquel entonces, en aquel entonces. Ahora gana por goleada, Julio. La verdad que mentalmente para mí no sé, tampoco voy siguiendo la cuenta, pero en aquella época pues eso, poquita gente que había en divulgación estaba con Minolas, no estaba ni Gemma ni Beatriz, por ejemplo, que yo creo que empezaron a la vez que yo. Eráis cuatro, también estaba por ahí editor y tal. Claro, veías J, Juan, Julio, luego no os pareciesen nada, pero yo todavía a día de hoy creo que alguna vez os habré confundido seguramente. ¿Eso alguna vez te ha causado alguna molestia, algúncísima, entiendo que no porque tiene buen rollo con él, pero todavía a día de hoy es que leí el otro día en unos comentarios de algo tuyo que subiste, no sé qué, ah, cuando estuviste con él, creo que con Julio puede ser en la radio. Ah, en la radio, sí, puede ser. Lo leí en tu Instagram, ay, qué bien tal, y tú le decías, bueno, te decía que te escuchaba siempre, todas las semanas o algo así, y tú decías, bueno, será Julio, señor, a mí, a mí, yo creo que me suena algo de eso. Y me hizo mucha gracia porque me sentí representado en plan de, ¿cómo puede ser que esto suceda? Esto es una falta de respeto absoluta, esto no puede ser, Juan. No, pues mira, cuando salió el segundo libro, el de Adelgázame, Mienteme, en el año 2015, que ya ha llovido, ojo, que saqué, Julio Basulto, que estaba ya en el programa de, con Carles Mesa, en Radio Nacional, pero no estaba, no es un día cualquiera, los fines de semana, bueno, por las mañanas, sino en el de la noche, que no me acuerdo cómo se llama, el de Radio Nacional, ahora me estará matando, Gema del Caño, que es la que está ahora en el programa, ¿cómo se llama? Ahí me pierdo un poco, no estoy seguro. Estoy, soy muy radioaficionado, o sea, me gusta mucho el mundo de la radio, pero es que ahora se me ha ido un poco la plata. ¿El gallo que no cesa? No, 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 porque yo en radio estoy muy perdido. Pues el programa de 11 a 2 de la mañana de Radio Nacional, bueno, ahí hay un día que colabora Gema, y ahí entonces, lo llevaba antes Carles Mesa, ahora está otro, y antes estaba con Carles Mesa, estaba Julio Basulto, bueno, total, que me entrevistaron a la noche, y me dice, me dijo eso Julio, y dice, oye, macho, que el otro día estuve hablando con una persona que es que no sabe con quién estaba hablando, pero que estuve físicamente con él, ¿en serio? y que estuvo, y estaban en un bar, tenía una servieta, esta es la típica de servieta, de estas que sale de tirar, bueno, una servieta de bar, y empezó a hacer anagramas, y no sé qué, Julio, Julio Revenga, Juan Basulto, y tal y cual, y la fotografía, si la queréis ver, si la queréis ver, la tenéis en el blog, porque me mandó fotografía de la servilleta Julio, yo la voy a llevar al blog, está muy chulo, un tía, es una cosa que viene, chico o chica, no sé lo que era, que se le daba la pinta, que no nos distinguía, y haciendo anagramas de Juan Basulto y Julio Revenga. Eso lleva pasando, por ejemplo, estos diez años, diez años que lleváis, o que tú llevas por lo menos, me parece muy curioso, muy gracioso, y yo en algún punto pensé, digo, a lo mejor esto puede ser un motivo de, porque, joder, que estén todo el rato confundiéndote con otra persona, pues quieras que no, no da, yo que sé, a tu ego dices, joder, que yo soy yo, no soy el otro. A mí que me confundan con alguien como Julio, y creo que, ya hablo, es buen amigo, y creo que le sucede lo mismo, a mí me da gustera. Sí, yo creo que se nota, se nota también, y salvo estos casos excepcionales que hemos comentado, ¿no?, bastante rato, creo que se aprecia un muy buen rollo en general, en toda, en todo este gremio, no sé si es por el hecho de haber empezado así como, porque claro, vosotros, los que ya habéis más tiempo, sí que ya, creo, ¿no?, que eréis profesionales más o menos consolidados, tú, por ejemplo, creo recordar, ¿no?, sigue dando clase en universidad y demás, soy profeta de universidad, mucho con doctora, en dos universidades, en dos, ¿verdad?, en San Jorge y la otra... En San Jorge, y empiezo este año, porque uno no lo sabe, esto es primicia, ya tienes una primicia que dar, en la Francisco de Vitoria, en Madrid. ¡Olé, qué bien! Pues me alegro, enhorabuena. La verdad que, pues es un tema que, claro, sois profesionales ya consolidados y demás, empecéis en el mundo de la divulgación, abrís camino a los demás. Yo, por ejemplo, yo entré, terminando la universidad, porque el último año de carrera tenía una asignatura relacionada con esto, y es como, yo me he ido formando profesionalmente mientras crecí en la divulgación, es como muy diferente, ¿no? Y por eso te decía que se nota ese buen rollo, ¿no?, de la gente que lleva tantos años, salvo algún caso excepcional, y creo que eso luego también a la gente que nos sigue ese... No te rías, hombre, que intento darle... Salvo algún caso excepcional, me ha hecho gracia. Sí, hombre, ya sabemos, ¿no?, lo hemos comentado ya, pero que en general es... Creo que la gente lo aprecia. No, no lo hemos comentado ya, no lo hemos comentado ya. Ah, bueno. Yo estaba pensando en otro... Ah, lo tengo aquí apuntado, ¿te refieres a Ramón de Cangas, quizá? Al mismo. Lo tenía aquí apuntado, la verdad que tenía aquí... Tengo aquí apuntado. Mira, te voy a leer tal cual lo que tengo. Te tengo que preguntar por un personaje que a mí me tiene fascinado. Ramón de Cangas. Públicos han sido vuestros rifirrafes a lo largo de los años en Twitter. Y porque tengo un toquillo que parezco un poeta. ¿Tienes algo que decir de él? Es un bardo. Sí. Yo sí quiero decir una cosa. ¿Es una persona? Que al principio me causaba rechazo porque solo veía que atacaba a divulgadores. A ti, a Aitor Sánchez. No sé. Y después, poco a poco, me produce ternura. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto. Yo creo que es una persona que no sabe... Desde aquí, con todo el cariño, porque yo no tengo ninguna relación con él, ni mala ni buena. Creo que es una persona que no sabe a veces gestionar muy bien las redes sociales ni la comunicación en redes. Y creo que tú has tenido bastantes golpes potentes con él. De hecho, cuando has hablado de las polémicas o denuncias, digo, a ver si no va a ser alguna de estas, ¿sabes? Por ejemplo, también me metí con el tema de sus heladerías. Cuando, sobre todo, el que más se metía con él era Antonio Estrada de Senazúcar.org. Pero, claro, yo tampoco lo conocía, pero fui tirando un poco de hilo y yo me cago en la leche. Pues a eso también. Quiero decir, yo no, insisto, que no es por cerrar los ríos ni porque tenga su visibilidad ni tal y cual, sino que cuando creo que las cosas no se están haciendo bien y al principio, y esto que nos quede bien claro, bueno, al principio y yo creo que en casi todo momento, con todo el respeto, pero también con toda la contundencia, decirle, oye tío, esto para mí no es así, por esto, por esto y por esto, pues voy y te lo digo. Bueno, pues sí, yo también coincido contigo que creo que Ramón pues tiene, para mí, un problema de gestión de la comunicación hacia el exterior, que se exterioriza para nosotros, principalmente tú, que no lo conoces, no lo conoces personalmente, pues en las redes sociales, no lo conoces más que de lo que se expresa en redes sociales. Bueno, pues sí, tiene para mí un problema y es una persona con la que ya sí, he cortado peras, pero más por lo formal que por sus contenidos nutricionales, aunque por sus contenidos nutricionales, no lo puedo contar, o sea, hay una anécdota que me encantaría contar, pero no. Uy, 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 que se viene. Claro, estoy a punto, quizá en tu segunda visita a lo del comer lo cuentes, aquí haciendo ya... Es que es muy fuerte, o sea, es muy bonita, no es... Voy a hacer un super, voy a hacer un... No la voy a contar, mira, ya te digo, el spoiler inicial es no la voy a contar. Vale, me gusta. Ese es el final, el final de la película de hoy, del capítulo de hoy. El segundo spoiler para cuando el siguiente episodio sí se da, es que, es que no es, no es dañina, es decir, no es insultante, pero dice mucho de esa relación. Pero no la voy a contar. Pero eso es una curiosa. Pensando en eso, ¿no te parece bonito que gracias a Carlos Ríos por una vez, quizá, porque creo que él también lo ha criticado, hayáis estado de acuerdo, Ramón y tú, en esa... Puede ser un bonito punto de encuentro que nadie esperaría, ¿no? Que sepas que un reloj parado también da las horas dos veces bien al día. Pues sí, coincidimos, pero coño, pero bueno, bueno, dicho todo esto, igual que te he dicho antes también con Carlos, Ramón, mi mano está atendida, pero desde luego con tu estilo de comunicación, si no cambia, en tu estilo de comunicación personal, no profesional, si no cambia, yo no tengo... Es decir, esto sí que lo voy a decir, mira, no te voy a contar la anécdota, pero te voy a decir lo que a mí me parece fundamentalmente o por qué no coincido con Ramón, porque me parece cobarde, cobarde en la comunicación y eso no lo tolero. Que a mí me mencione en un foro público o en una red social pero no me mencione, es decir, me cite sin ponerme la ropa, para que yo no me entere, para mí es cobarde y yo eso no lo... Sobre todo si vas a criticar, si vas a decir cosas bonitas de mí, pues bueno, pues estupendo, pero si vas a criticar y lo haces así para que yo no me entere, pues chico... Está feo. Está feo. Está feo, pues eso. Pues ya está. Bueno, pues como no quiero terminar... Ahí está abajo, no, no. Con un mal sabor de boca, sí que te quiero preguntar por próximos proyectos porque te veo que eso, con el podcast innovas mucho, vas haciendo también colaboraciones chulas, te veo por ahí que te pones tu delantal con tus recetas, tus cosillas, con algunas marcas y cosas. También obligan. Te obligan, sacas contenidos chulos. ¿Tienes en mente algo para, no sé si a final de este año, 2023, alguna cosa o vas a seguir un poco esta línea de... Voy a seguir esta línea. Voy a seguir con los clientes que me han escogido y que me han escogido sin conocerme y nos han quedado por conocerme y que... Y yo los acepté también sin conocerlos con ciertas premisas. Que a mí me han venido clientes y digo, no, perdona. Ni te conozco ni te quiero conocer más de lo que ya sé. Sí. Pero nos hemos quedado por convencimiento y porque trabajamos muy a gusto y porque hay una interconexión profesional-cliente pues francamente buena. La docencia me entusiasma y por eso precisamente el abrirme por fin, por fin a poder dar docencia en un grado de nutrición humana y dietética. Porque en la... Ah, porque en la otra no dabas ahí en nutrición. En la San Jorge desde el año 2009-10 desde el curso 9-10 estoy dando uno en farmacia y dos en enfermería. Ajá. Me dicen, hay que estar formando al enemigo. No, no estoy formando al enemigo. No me dicen, no, me dicen la gente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y dices, pero tú, ¿cómo se...? Pues precisamente por eso, tío. Para que se den cuenta de quiénes somos, de que no están recibiendo todo lo que hay y de que deberían de estar tener otros compañeros con los que trabajar. Pero por fin, ahora en la Francisco Auditoria sí que empezó el año pasado del grado de nutrición humana y dietética, tanto online como presencial y pues María Carretero, una grandísima compañera también, dietista-nutricionista que está al cargo de la dirección del grado, pues contó conmigo desde el año pasado y la verdad es que todavía no he empezado, que si yo empiezo este curso que viene. Sí. Tengo que hacerla aquí a la gente. El tema del podcast me lo paso muy bien y quiero que de algunas, lo que tú quieres, Mario, que alguien se fije en ti y te diga, venga, te vamos a patrocinar. Y que me, bueno, me da igual, es decir, me da igual sea quien sea, desde electricidad gómez, por decir algo, o grandes almacenes en carne, me da exactamente igual, o peluquería, lo que fuera, pero eso sí, que nos dejen decirlo, que sepan que vamos a decir lo que queremos decir, que no van a condicionar nuestro discurso. Como si es Coca-Cola, ya lo hemos dicho, sí, sí, yo estoy dispuesto a que venga Coca-Cola y me diga, te patrocino. Eso sí, yo voy a decir lo que me parece, Coca-Cola, o Nestlé, o Danone. Es muy complicado encontrar patrocinadores, yo lo hago al final por la visibilidad y demás, aunque esto va en crecimiento, yo sí que hago a veces búsqueda proactiva de patrocinadores ahora para el podcast y demás, y es muy complicado encontrar una empresa, lo bueno es que en alimentación hay mucha variedad donde elegir, pero es complicado encontrar empresas que reúnan todos esos criterios éticos, ya sea a nivel nutricional, tecnológico, porque la que hace a lo mejor alimentos saludables luego te está comunicando súper en contra de los aditivos o de tal, es muy complicado alinear sobre todo con tu filosofía, yo siempre creo que si una marca o una empresa pues se alinea con lo que tú piensas, oye, ¿por qué no vas a hacer un patrocino? Al final tenemos que comer como tú dices, lógicamente, yo por esa parte lo tengo súper claro y mientras no entre en conflicto con lo que uno mismo cree, ¿por qué no lo vas a hacer? Pues poco más hay y mi familia, de verdad, a todos los que estéis ahí, al otro lado independientemente de vuestra profesión, sé que muchos lo estarán escuchando esto o viendo gente de la profesión, tanto de tecnólogos como nutricionistas, bien en formación o bien en su tal, pero todos tenemos al final una familia y de verdad, cuando te dicen, ¿cómo quieres que te presenten? Pues yo quiero que me presenten como marido de Regina y padre de Carolina y de Adriana, porque si hay algo que no quiero que quiten de mi currículum, porque mira, que me quiten el título de Biología, o el carnet de conducir, me da igual, pues mira, que me lo quiten, pero que esto no me lo quiten y cuidarlo mucho. Pues qué bonitas palabras para despedir este gran podcast. Juan, espero que te lo hayas pasado bien, que hayas echado un buen ratillo. ¿Te lo has pasado bien? Te lo pregunto abiertamente. Sí, y tenía muchas ganas y has cubierto las expectativas. Joder, qué bien, me ha habido un montón, porque tenía muchas ganas de charlar contigo, la gente sé que tenía también muchas ganas y a lo margen de estos salseos de críticas, de cosas, creo que está guay tener estos espacios para charlar y que la gente también nos conozca un poquito más de forma personal, porque a veces en Twitter y todo eso el mensaje en texto a veces es muy frío y creo que está guay tener estas charlas, así que estás invitadísimo cuando quieras volver, por supuesto, y espero que la gente se lo goce tremendamente. Y nada más, bueno, que te he visto ahí, no sé si quieres decir algo más. Que te invitaría también al podcast Factor Intrínseco, pero conociéndole a Daniel con el sonido, habíamos pensado dos cosas, o pagar el viaje a los... esto hay que grabarlo en el estudio, o enviarles no sé qué pollas de micrófono, qué hace no sé qué y no sé cuál y... A ver, dile a Daniel, yo tengo un micrófono, tengo un Blue Yeti que no es el mejor del mercado, pero bueno, se apaña bastante bien. Yo encantadísimo cuando me quieras invitar y si alguna vez me pilla por ahí arriba que recientemente quizá también tengo que ir por zona del norte, pues oye, lo podemos hablar, así que... Claro, claro, aprovechadlo. Un placer inmenso. Así que nada, Juan, espero que nos veamos pronto, que nos escuchemos pronto. A todos los que estéis por aquí viendo los contenidos, os agradecemos un montón este ratito y nada, os animamos a que dejéis un buen me gusta, un comentario, cualquier cosita, os leeremos y os responderemos en cuanto podamos. Así que nada, un abrazo y nos vemos pronto en el próximo podcast. Chao. Chao, chao.